Buenas, soy JaviFabio, estamos en Construction Simulator 2 y aquí estamos con la JTR Reformas de nuevo. Atacamos de nuevo, gente. Sé yo que muchos de vosotros echabais esto de manos. Bueno, pues estamos aquí en la sede y como dije en el último vídeo, hoy era el día... Bueno, pues... Una pausita para el café mientras os explico esto, ¿no? Claro que sí, una pausita para el café, vamos. Vamos... Madre mía, los cafés que se toman aquí. A ver, que a mí me expliquen qué empresa es esta donde los empleados se toman un café hasta que se haga de noche. Vaya jeta que tienen los empleados. Vale, como os decía, en el último vídeo que subimos de Construction Simulator, os había dicho que en este nuevo episodio íbamos a comprar un vehículo. Tenemos 310.000 créditos, por lo tanto, es dinero más que suficiente para comprarnos un vehículo nuevo. Y vamos a ver qué nos vamos a comprar. Pero antes de eso, vamos a echar un vistazo a los trabajitos que tenemos. Trabajos. Vamos aquí a Contratos. Vale, lo de llevar arena de la gravera, esto es un clásico, ¿eh? Esto se repite una y otra vez. Pero estoy viendo que tenemos dos trabajos de los extensos. A este le pone tres martillos y a este también, la verdad. Vamos a echar un vistazo. En este caso nos pide... Son pequeños trabajos de jardinería. Nos pediría ir con la excavadora y extraer tierra. Luego ir con la hormigonera. Habría que rellenar el hueco con hormigón. Y al final entregar una carga para que los albañiles terminasen. Hemos hecho algo parecido. Así que vamos a echarle un vistazo a esto porque casa pequeña con garaje. Esto ya... Esto va un poquito más allá. Vamos a ver. Bueno, pues lo mismo. Sería excavar, hormigonar, poner suelos, colocar tabiques, colocar tableros, bastidor, de tejado del garaje. Bueno, ya hicimos algo semejante. Pero... No recuerdo que hubiésemos hecho lo de poner suelos. Vamos a ver. Zona marcada. Palé de MDF. Palé de madera. Bueno, va a ser un trabajo largo. El trabajo va a ser larguito. Pero nos va a dar bastante dinero. Va a ser interesante. Y en este caso... Lo que deberíamos de comprar, por lo tanto, sería una hormigonera. Un camión con hormigonera. Por lo tanto, vamos a aceptar el trabajo antes de que se nos termine el tiempo para... Para terminarlo. Dice que necesito una hormigonera. ¿Quieres firmar el contrato? Sí. Vale. Dice que necesitamos hormigonera. Podríamos ir a alquilarla o podríamos comprarla. Vamos a ir a comprar. Lleva una excavadora apropiada a la obra. Vamos a ir primero con la excavadora. Y en el momento en el que necesitemos la hormigonera, pues ya. A ver, establecer punto de referencia. Perfecto. Y cuando necesitemos la hormigonera, pues nos la compramos. En lugar de alquilar, compramos. Vamos para allá. Giramos a derecha. Ojo las bolas ahí al más puro estilo del salvaje o del lejano este. Venga. Tiramos por la izquierda. Es ahí al fondo a la derecha, ¿no? O es en esta misma calle. No, es en esta misma calle de aquí. Ojo con el semáforo. Vale, mira. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la zona. Sería tal que aquí. Vale. Cuidado con la zona en la que es porque me acabo de dar cuenta de una cosita. Que como hagamos movimientos un poquito extraños y nos saltemos el semáforo que tenemos aquí. Nos van a caer multas, ¿eh? Así que mucho cuidado con eso. Vale. Lo primero sería... Bueno, vamos a llevar la excavadora para que nos diga ya el trabajito. Vale. Ahí tenemos al capataz. Necesitamos tu ayuda en la obra de hoy. Hemos contratado a alguien para realizar las excavaciones más difíciles. Y que así eche una mano a tu empresa. ¿Cómo? A ver. Vale, gracias. Manos a la obra. Tu primera tarea es excavar... Ah, vale, vale. Creí que lo iba a hacer alguien. Ok. Tu primera tarea es excavar la zona en la que quieres hormigonar los cimientos para el garaje. No es necesario excavar a mucha profundidad. Perfecto. Vale. Venga, pues vamos a colocar por aquí. Y voy a llevar a cabo uno de los consejos que habíais dado a alguno de vosotros. Vale, ponemos esto por aquí. Entra en modo funcionamiento. Y me decís, Javi y Fabio, por Dios, no pongas la excavadora. Marcha atrás hacia el sitio que quieras excavar. Ponlo. Ponla lateral. Y así te es más fácil excavar y sacar la tierra de ahí. Y estoy totalmente de acuerdo. Vamos por tanto. A ponernos al lío. Abrimos ahí. Para abajo. Ahí está. Pues sí que, a ver, que como tengo la cámara hacia el otro lado, pues me confundo un poquito. Pero claro, tiene todo el sentido, sí, es verdad. Es verdad que es mucho más fácil. No tengo que andar buscando posturas extrañas. Fijaos que va... Vamos, esto va como la seda, sí. Dejamos aquí. Sí, sí. Maravillosamente así. Vale, tenemos ahí al lado una zona de grúa. Por lo tanto... Recogemos ahí todo lo posible. A ver, que no me deja ahora sacar... Déjame sacarla. No me deja sacar de aquí. Ahí está. No me deja sacar la... En la... La excavadora de ahí. Bueno, pues tenemos una zona de grúa. Por lo tanto, es probable que haya que alquilar entonces una grúa. Para levantar todos los... Todos los cimientos de la casa. Las paredes, todos los... Los techos y todo lo que va a haber que poner. Obra interesante, por lo tanto, lo que tenemos aquí. Obra bastante interesante. Vale, vamos a desplegar un poquito más adelante. Seguimos ahí con la excavación. No estoy consiguiendo llenar del todo la... La cazuela, ¿eh? Vamos a ir un poquito más hacia aquí. Ahí está. Bajamos ahí. Recogemos. Bajamos un poco. A ver si conseguimos... Llenar más. Ahí está, ahora sí. Vale, pues creo que este es el momento de hacer una... Una transición así un poquito rápida para... Para llegar al momento en el que ya por fin lo tengo todo excavado, ¿vale? Vale, pues ya... Me acabo de decir que... Con esto es más que suficiente, con lo cual... Reestablecemos el vehículo. Lo ponemos en modo conducción. Y podemos sacar de aquí la retroexcavadora. Vamos a sacarla de aquí. Perfecto, la tenemos fuera. Después de un tiempo. Pues mira, nos acaban de dar 10.000 creditazos por esto. Perfecto. Vas a necesitar hormigón nuevo para tu siguiente tarea. Puedes llenar tu hormigonera en la gravera. Vale, pues lo que necesitamos es... Para empezar, necesitamos la hormigonera. Vamos a echar un vistazo. Vale, mira, ya está. Perfecto. Ya nos han puesto unos cimientos. Y se ha hecho otra excavación ahí al lado. Vamos a abrir el mapa y vamos a buscar la tiendita que es... No, esto es el camión. Nada, nada. La tienda es... Aquí, ahora de confesionar. Establecer punto de referencia. Y vamos a ir para allá. Vamos a buscar nuestra nueva hormigonera. ¿Estamos al lado? ¿Por qué no me ha marcado el punto de referencia? ¿Estamos? Sí, que coño. Estamos justo al lado. Vale, vale. Ok, ok. Vale. Ha abierto el semáforo. Salimos. Y estamos al lado del confesionario. ¡Qué suerte que tenemos! Por favor, que cerca nos pilla todo. Vale, el confesionario. Entramos y vamos a comprar. Compramos vehículo. Venga. A ver. Camión de plataforma. Esto nada, porque ya lo tenemos. Busquemos. Camiones con volquete. Y aquí está. Camiones con hormigonera. Es lo que tenemos, ¿no? Vale. Mira, aquí tenemos grúa. Grúa de las grandes. Que es lo que vamos a tener que usar luego. Y aquí tenemos, pues, dos camiones. Camiones con hormigonera. Hombre, yo creo. Creo que me voy a quedar con el Caterpillar. Tenemos dos que ya los hemos usado en dos capítulos distintos de la serie. Pero yo creo que me voy a quedar con el Caterpillar. Vamos a ver esto. Nos cuesta 133.000 créditos. Y este nos cuesta exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Vamos a ver. Mostrar información. Pues nos vamos a quedar entonces con la Caterpillar. Comprar. ¿De verdad que quieres comprar este vehículo? Sí. Venga. 133.000 créditos. Y que lo que tenemos ahora mismo nos daría incluso para comprar cualquier otro vehículo. A ver. Le damos ahí así. Pero no va a ser en este... No va a ser en este episodio. Vale. Perfecto. Me han dado el trofeo. Por comprar la primera máquina. Como dice. ¿Cuánto nos valdría la grúa? Oye. Pues no es tan cara la grúa. 97.500. No es tan cara. ¿Esto cuál es la...? Vale. Habría que tener nivel 5. Y tengo nivel 4 para que me abra eso. Fijaos la maquinaria que queda todavía por abrir. ¡Oh, Dios! ¡Qué excavadoras, tío! ¡Qué cojones! Nivel 5. ¡Buah! Remolque de plataforma. Fíjate lo que podemos enganchar al camión. ¡Mi madre! Palas. Mira qué camiones de bolquete. ¡Qué barbaridad, tío! Esto ya sería nivel 10. Bueno, estoy echándole aquí un vistacito rápido porque esto no... No había parado a mirarlo todavía. Aquí tenemos ya una grúa. Una grúa en condiciones. Quería saber precios. Fijaos las obras que vamos a poder llegar a hacer. En el momento en el que tengamos esas animaladas. No me voy a comprar de momento más, ¿vale? Me voy a quedar de momento con esa... Reto superado. La primera máquina. Vale, perfecto. Me voy a quedar de momento con esa... Con esa hormigonera. Y ahora... Vamos a hacer... A ver. Vamos a hacer el cambio. Me imagino que estará... Hormigonera. Montarse. Venga. Vamos a la hormigonera. Aquí la tenemos. Y esta sí. Esta es nuestra. Esta ya no se alquiler. Aquí ya no hay... Ya no hay problema ninguno. Esta es completamente nuestra. Vamos a marcar... La gravera. Para ir a buscar el... El hormigon que necesitamos. Y vamos a desplazarnos para allá. Qué bonito. Ya tenemos nuestra hormigonera. Ahora sí. Venga. Salimos de aquí. Y hay que girar a izquierda. ¿Podemos tirar? No. Ya no. Ya no podemos tirar. Pues muy bien. No quería hacer esto. No quería hacer esto tampoco. No quería hacer... Sí. Quería hacer esto. Quería hacer esto. Cámara de parachoques. Vamos a ir ahí con la cámara de parachoques. Y esperamos a que abra el semáforo. Qué bien. Tenemos nuestro primer vehículo. Ya hemos comprado la hormigonera. Creí que... Creí que me iba a costar más. Pero... Sensacional. La verdad. Hemos todavía ahorrado bastante dinero. Bueno, voy un poco animado. Así que suave. Suavecito. Y a partir de ahora lo mismo. Vamos a hacer una transición. Y nos vemos en la gravera. Perfecto. Pues hemos llegado a la gravera. Nos metemos para acá. Y vamos a cargar... El hormigón que lo tenemos ahí... Al final, a la izquierda. Vamos por aquí. Esta de aquí. Este es el carril. Vale. Suave por aquí. Un poquito. De maniobra. Y para adentro. Vale. Llenar. Lo voy a llenar del todo. Porque tampoco sé lo que... Tampoco sé lo que voy a necesitar. Así que lo voy a llenar por completo. Porque el hueco que había para llenar era bastante grande. Y no me quiero quedar corto. Vale. Contenedor lleno. Arrancamos. Toma ya. 13.000 creditazos. Madre de Dios. Y volvemos ahora... A la obra. Sacamos ahí el GPS. Ese. Bien. Pues estamos ya al lado de la obra. Esperamos a que nos abra el... A que nos abra el semáforo para poder ir ahí a... A rellenar aquella zona de hormigón. Madre mía. Como le suena el coche a ese, ¿no? Venga, vamos para allá. No había fijado que las nubes se mueven. Me parece... Oye. Para la... Para la calidad técnica del juego me parece que está bastante bien eso. Vale, ahí está. Ahora se va llenando. Vale, esto debería ir mejor. Este mes hemos tenido pérdidas. Bueno, nos ha jodido. Pues claro que hemos tenido pérdidas. Nos acabamos de gastar un pastizal en un camión. El tío este, que exigente, ¿no? Si queda encima el tío. Vale, creo que por este lado ya no me va a llenar más. Con lo cual paramos. Y tengo que colocar el camión ahora por el otro lado. Vamos a intentar colocarlo... Por la parte de allá. Lo que pasa es que... Hombre, a lo mejor está un poquito complicado meter el camión hasta allí, ¿no? Sin sufrir luego en este hueco de aquí. A ver, maniobramos ahí un poquitillo. Que aunque creáis que el hueco no se nota, sí que se nota, ¿eh? O sea, el... No es el típico hueco que... El camión no le pasa nada al pasar por encima. Sí, sí, lo habéis visto que... Desnivela ahí. Vamos a tener un toquecito. Ah, no pasa nada. Nuestra hormigonera es dura. A ver, vamos a colocar así. Un poquito ahí marcha atrás. Perfecto. No creo que me llegue todavía. Vamos a colocar un poquito mejor. Un poquito más hacia adelante. Y yo creo que ahí ya es más que suficiente. Vamos a ver. Activamos ahí el hormigonado. Y sí, sí que se llena. Es un poquito por aquí. Vale. Se sigue llenando. Si cambio un poquito, se sigue llenando por este lado. Se no tiene suficiente todavía. Me tengo que mover todavía más. Pues me voy a pedir todavía moverme más. Vamos a dar un poquito así para atrás. Y vamos a colocar ahí. Pues sí que se pone... Cojones. Pues sí que se pone quisquilloso aquí el... El hueco este. Vale. Ahí lo tenemos. Ese es el hueco que nos quedaría por llenar. Perfecto. Frenamos ahí eso. Vale. Terminado el trabajo con la hormigonera. El conducto lo recogemos. Y ahora vamos a ver si puedo sacar el camión marcha atrás desde aquí. Sin liarla. Vale. Sí. Parece que sí. Perfecto. Hormigón en los elementos preparados. Vale. Ahora tenemos que... Tenemos que encargarnos de esta zona ahora. Tenemos que ir a esta zona de aquí. Y rellenar aquí de hormigón. Vale. Pues... Arribamos ahí el conducto. Vamos. Quieto ahí. Quieto. Ampliamos conducto. A ver. Hasta que no fije la cámara. Ahí está. Creo que ahí no es suficiente. Vamos a dar un poquito para adelante. Ahí está. Y nos ponemos a rellenar. Vale. Pues ahí no es suficiente. Ahí ya sí. Ahí sí está llenando... Sí está llenando el hueco. Vale. Y sacamos el camión de aquí. Vale. 20.000 créditos. 20.000 créditos. Nos hemos gastado 13.000 en... En hormigón. Así que está... Está más que bien, ¿eh? Está más que bien. Además tenemos que devolver también buena parte del hormigón que no hemos utilizado. Vale. Establecer punto de referencia. Tenemos que ir a la tienda. Elige el punto de referencia. No, no. El destino. Tienda de materiales. Está marcada. Vamos a dejar esto por aquí aparcadito. Y ahora establecer punto de referencia. Lugar de origen. Entonces... Ahí está. Vale. Y escogemos ahora... Nuestro camión de plataforma. Y nos dirigimos hacia... La tienda de materiales. ¿Hacemos la liada, padre? Sí. Vamos a hacer la liada, padre. Por aquí. Ahí está. Nadie ha visto nada, ¿eh? Nadie ha visto nada raro. A la gente le parece sensacional todo lo que ha ocurrido aquí. Cuidado que está en ámbar. Ahí está. Bueno, pues seguimos avanzando. Pero fijaos la tarea que nos queda más de medio trabajo, ¿eh? Nos queda todavía más... Uy, que se me va la... Se va la voz. Nos queda más de medio trabajo aún. Vale. Arrancamos. Vamos allá. Siempre hago la misma liada, ¿no? No, es esto. Es esto. Vale, vale. Creí que me había metido donde no era. Y entonces, vamos a ver. Entramos en la tienda de materiales de construcción que tenemos que comprar unas cuantas cosillas. Vale. Le damos ahí. ¿Y qué nos manda a comprar? A ver. No, esto no. ¿Qué cojones? A ver. Así... Creo que nos lo solía marcar, ¿no? Nos piden palés. A ver. Mira, palé de MDF. Nos pide uno. Ok. Y luego, palés. A ver. Palé de madera. ¿Dónde está? Palé de madera. Uno. Seleccionar. Entregar al almacén. Entregar en la obra. No, no. Para llevar. Para llevar. Perfecto. Y luego, bueno. He puesto uno, pero tal vez sea más, ¿no? Y aquí. Para llevar. Ahí está. No sé si he hecho bien la compra. ¿Cuántos me piden? Vamos a ver. Uno y uno. Vale. Sí, sí. Está perfecto. Ok. A destino. Marcamos el destino para que nos marque el GPS en la obra. Y vamos a ir a cargar estos palés que tenemos aquí. Y quieto. O sea, colocarnos un poquito mejor. Vamos a ver. Colocamos así. Ahí está. Vale. Vamos a acercar un poquito más la cámara que si no, no veo nada. Y ahora entramos en modo funcionamiento. Y vamos a cargar estos dos palés. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí. Así. Pero... Sí, pues... Voy a decir que esperaba no darle al tejado y al tejado le di. Claro que sí. Bueno, vamos. No hay manera de meterle un poco de turbo a esto. Vamos desplegando ahí, poquitito a poquitito. Pasito a pasito. Ahí está. Vale. Recogemos. Vale. Bueno, es una carga pequeñita la que hay que llevar. No es nada tampoco del otro mundo. A ver, aquí empiezo ya siempre a liarme la marrana. Vale. Descargamos ahí. Y vamos a por el otro palé. Vamos bajando. Desplegamos ahí. Ahí está. Para arriba. Vamos ya recogiendo la vez que vamos colocando la pluma. Y descargamos tal que hay. Perfecto. Pues entramos en modo conducción. Ay, lo siento. Restablecer vehículo. Entrar en modo conducción. Y ahora sí. Arrancamos motores. Y asegura la carga. Asegura la carga. Sorry, sorry. Vale, pues salimos. Con cuidado que no venga nadie. Y aquí tenemos que girar a la izquierda. Aunque podría seguir un poquito de frete, pero voy a girar aquí. ¿Qué cojones hace este? Ya me la ha liado. Me la ha liado. Nada, nada. Pues tengo que tirar de frente porque ese coche me la ha liado bastante. Vea, giramos aquí. Uy, está en ámbar. Déjame, déjame. Semáforo no. Vale. Ahí está la obra. Vamos a descargar. Menudo despliegue de vehículos que tenemos aquí por la zona. Tela marinera. ¡Adiós! Que me he comido toda la farola. ¿Qué cojones? Creí que estaba más lejos. ¿Qué exceso de vista acabo de tener más malo? Vale. Entramos en modo funcionamiento. Y descargamos los dos pales. Vehículo estabilizado. Ok. Vamos allá. A ver, que vea yo un poquito mejor lo que estoy haciendo porque no lo veo nada, nada bien. No sé dónde coño poner la cámara, la verdad. Voy a ponerla ahí, venga. Ahí está. Aún no me deja... Ahora. No me he dejado desplegar todavía la... No sé si ha sido fallo del juego o era fallo mío. Vale. Bajamos ahí. No, no he soltado la carga, ahora sí. A ver si me deja enganchar. ¿Vas a enganchar o no tienes pensado...? Ahí está. Enganchamos. Y tal que ahí. Ahí está. Tarea completada. Perfecto. Vale. Ahora tocaría colocar todo esto. Con lo cual... A ver, lo primero. Voy a asegurar la carga que tengo ahora mismo en el camión. Restablecer. Restablecer. Y entrar en modo conducción. Porque tenemos que acercarnos un poquito más ahí. Para colocar todo lo que... Todo lo que tenemos ahí puesto por el suelo. Uf, hay que colocar cosas en sitios bastante alejados. Yo creo que desde aquí... A ver. Desde aquí puedo perfectamente, ¿no? Vale, vamos a entrar ahí en modo funcionamiento. No, carga suelta no. Asegurada ahí. Uf, tenemos tarea aquí de narices, ¿eh? Bastante tarea tenemos aquí para hacer. Ah, vale. Que tengo activada la cámara y no me he dejado desplegar la... El segundo brazo de la pluma. Venga. A ver. Me imagino que llegaré allí, ¿no? Llego, ¿no? ¿Me vas a decir que llego o me vas a decir que no llego? Vamos, plumita bonita. Claro que llegas. ¿Cómo no vas a llegar? Ahí está. Me estoy liando un poquito mejor. Ah, sí. Y ahora esto. No, esta tiene que ir para allá. Vale, vamos recogiendo aquí poquito a poquito. Esta tiene que ir tal que aquí. Perfecto. Vale, vamos a por otra pieza. Madre mía, como construyo yo casas de rápido. No es normal como construyo yo casas. La madre de Dios. Vale, tenemos aquí otra puerta de esas. Ahí está. Ahí está. Un poquito más extendido. Ahí está. Venga, para arriba. Me lío un montón cada vez que tengo la... La cámara puesta hacia el otro lado. Siempre hago los giros al revés, hacia donde deberían de ser. Venga, otra por ahí. Esta que tiene que ir ahí al fondo, en la entrada que ya cae ahí al fondo. Que es la que se supone que sería del garaje, ¿no? Ahí está. Enganchamos. Y esta tiene que ir para allá del todo. Así que vamos a levantar bien para no golpear nada de esto. Y no liarla. No creo que se líe. Simplemente tocaría. Pero bueno. Vamos a hacerlo bien. Porque somos así de profesionales. Vale, vamos bajando aquí. Recogemos un poquito. Extendemos. A ver, que se me ha posado. Ahí está. Colocamos. Genial. Y vamos a poner las dos piezas que nos faltan. Luego nos faltarían esos pales de MDF. Que nos van a... Nos van a dar un montonazo de piezas. Y esas me imagino que sería para colocar en la segunda planta. Si no me equivoco. Y otra vez que vuelvo a girar para el lado que no es. Vamos extendiendo. Esta va a ir colocadita. No, quiero colocar la otra. A ver, ¿me puedes decir a dónde está se ha enganchado? Si no hay nada ahí. Bueno, pues nada. Que no quiere. A ver si de esta va. Ahí está. Y vamos a por la última pieza. Enganchamos y terminamos ya con esta parte del trabajo. Muy larguito ese trabajo. No son los trabajos que más me gustan. La verdad, estos de construcción. Prefiero los de... Prefiero los de obras. En cuanto a obras de carreteras. Ese tipo de cosas. Que también hay tareas así en este juego. Y es lo que... Son los que más me satisfacen. Vale. Restableceremos el vehículo. Seguimos sumando una buena cantidad de dinero. Entrar en modo de conducción. No. No hace falta. No hace falta. Aceptamos. Y así según estamos. Los palés de MDF. Pues mira, ya los tenemos cargados en el camión. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es... Volver a poner en modo funcionamiento. Soltar la carga. Y vamos a posarla aquí. En el cuadrado amarillo. Porque ya lo tenemos hecho. Ya lo tenemos comprado. Y mira, es un trabajo que nos hemos quitado de en medio ya. Maravillosamente. Es otra de las cosas que, como digo, me habéis aconsejado en los comentarios de los otros vídeos. Que no hiciese las compras paso por paso. Porque si no se haría súper aburrido estar a cada 2x3 yendo a la tienda de materiales. Y sí que está bien. Sí que está bien, claro. Te echas un vistazo a todo el material. Te haces la previsión de todo el material que vas a necesitar en la obra. Y así de fácil. Así de sencillísimo. Por ahí. Muy bien. Vale. Y ahora tenemos que colocar 6 tableros de MDF. Vale. ¿Dónde están los tableros? No sé si llegaré desde aquí. Hacerlos todos. Pero vamos, que lo voy a intentar. Eso lo tengo yo muy claro. Tengo duda los de allí del fondo de lo que sería el garaje. Son los que más duda me traen. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si no, pues mira, de momento vamos haciendo estos de aquí. A ver. Enganchamos. Es que no se ve bien el gancho. Ya pensé que iba a estar bugueado. A ver, giramos hoy un poquito el cargamento para que no me dé ningún problema. No se choque ni haga cosas extrañas. Ahí está. Recogemos. No veo si me está aceptando. No es ahí donde la quiero colocar. Es la otra. Vamos a extender un poquito ahí. Giro un poco la cámara. Esa. Ahí está. Qué bien. Vale. Vuelvo a la cámara donde la tenía antes. Que era el mejor... El mejor punto. Y vamos a por este tablero. Vamos a ir cogiendo a partir de los más alejados. Venga. Aganchamos este. Y este para acá. Mira, este... Esta viga que hay aquí... Me va a molestar para hacer esto. Vale. Ahí está. Extiendo un poquito. Que quiero colocarlo aquí. Esa es. Madre mía. Vale. Cogemos este tablero. Subimos. Y este por aquí. La verdad que... Ya os digo que no es la tarea que más me gusta para hacer. Pero la verdad que voy súper rápido con esto. Cualquier otra tarea que requiera excavación y todas esas cosas se me dan bastante peor. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Aganchamos esta. A ver si puedo colocar la de más lejos. Vamos a subir esto bien para arriba. Pasamos por lo alto. Y a ver si la consigo colocar tal que aquí. Ah, sí, sí, sí. De sobra, de sobra, de sobra. Claro que sí. Vamos recogiendo un poquito. Un poquitito. Ahí está. Bueno, pues nada. Pues esto lo vamos a terminar ahora en cero coma. Vamos girando para coger los dos tableros que nos faltan. Y creo que se termina ya la obra con eso, ¿no? Creo que con esto ya terminaríamos por completo la obra. Según me sale ahí arriba en el progreso, parece que sí. Parece que solo nos quedaría una tarea. Y ojo, porque este trabajo va a ser importante. Porque por lo que estoy viendo, ya hemos visto antes todos los vehículos que hay. Y hemos visto también que tengo dinero suficiente para comprar más vehículos. ¿Y por qué es importante este trabajo? Porque vamos a subir a nivel 5. Y a partir de nivel 5, se desbloquean nuevos vehículos que están bastante más chulos. Con lo que vamos a poder comprar, aunque sean vehículos que sirvan para lo mismo, pero mucho mejores. Que seguramente se podrá hacer el trabajo más rápido, que podrás llevar más carga. No sé exactamente lo que te dará, pero seguro que están mucho mejor. Y hay una buena cantidad de ellos que se desbloquean en nivel 5, que es el que me imagino que vamos a conseguir alcanzar ahora. En cuanto completemos este trabajo. Vale, colocamos el último tablero. Tarea completadísima. Vale, despeja la zona. Venga, pues. Restablecemos. Entramos en modo conducción. Ahí está. Despejamos la zona. Fase completada. Y... Ah, no, pues no. Coloca los siguientes objetos en lugar marcado en azul. Zona marcada, bastidor de madera para tejado de garaje. Vale. Vale, ¿y eso dónde lo tenemos? Vale, mira dónde está. Desde aquí creo que llego. Pero bueno, le voy a dar un poquito de marcha atrás. Ahí está. Y entramos en modo funcionamiento. No, no, si todavía nos queda tarea. ¿Qué cojones? Vale. Vamos a coger aquello. Luego me imagino que tendré que poner también entonces el tejado de la casa. Ahí está. Ahí está. Bueno, creo que esto va a ser lo que menos se me va a complicar. Vamos extendiendo ahí. Me gusta mucho de este juego los sonidos, la verdad. Creo que están bastante bien hechos los sonidos de... De los vehículos que se utilizan. Madre mía, me vuelvo a quedar sin habla otra vez. Tanto el sonido de los motores como el sonido de las grúas y todas esas cosas. Creo que están bastante bien. Joder, pues esto lo hemos hecho, pero... Con una facilidad pasmosa. Ahora sí. Ahora sí hemos terminado. Gracias por ayudarnos con este proyecto. Ahí está. Nivel 5. La empresa crece y prospera. Busca nuevas oportunidades para ampliar el negocio. Genial. Vale, pues ahí está todo. Vale. Estaba esperando a que se terminara la música que suena que tela marinera. Bueno, pues vamos a ir haciendo... Vamos a ir haciendo un viaje rápido a la sede y voy a... ¿Esto qué sería? Concesionario, ¿no? Esto es la hormigonera. ¿Dónde tenemos...? Esta es la sede. Madre mía. Vale. Saltar trayecto. Dejamos el camión en la sede y vamos a cambiar ahora a nuestra retroexcavadora. Que la vamos a dejar también en la sede con un viaje rápido. Saltar trayecto. Y ahora vamos a cambiar a nuestro hormigonera. Porque... Yo creo que hace falta ir a la... A la gravera vaciar, ¿no? Vale. Vamos a colocar ahí bien el camión. Y creo que con esto sería suficiente, sí. Desplegamos ahí. Y le damos. Vaciamos ahí todo el hormigón restante. A ver, nos habíamos gastado 13.000, creo que había sido, ¿no? Y nos devuelven... 4.000. Pues, pérdida grande, ¿eh? Sí que hemos perdido porque hemos dejado aquí más de la mitad del hormigón. Con lo cual nos deberían de haber devuelto unos 8.000 créditos y nos han devuelto 4.000. Así que la pérdida ha sido... Ha sido grande, ha sido grande. Pues nada, vamos a la sede. Saltamos trayecto. Y vamos a aparecer ahí. Ahí está la barrita de carga. Vale, pues estamos en la sede. Y nada, gente. Pues ahora, ahora ya sí que vamos a poder comprar nuevos vehículos. Volvemos a tener un montón de dinero. 259.000 créditos nos da perfectamente para comprar algún nuevo vehículo. Por lo tanto, en el próximo episodio le echaremos un vistazo. Vamos a ver, por un casual, ahora que tengo nivel 5. Solo por ver, a ver qué tipo de... ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? A ver qué tipo de trabajos tendríamos ahora. Pero fijaos que ahora tenemos incluso trabajos especiales. Vale, trabajos de jardinería. Trabajo menor de hormigonado. Bueno, estos serían trabajos básicos. Y en trabajos especiales tendríamos... Fíjate, acondicionamiento de carreteras. ¡210.000 creditazos! ¡Madre mía! Pero fijaos que aquí, ya estamos hablando... Claro, dice... Ese trabajo solo está disponible para empresas de un determinado tamaño. Deberíamos aumentar nuestra flota. Y nos pediría comprar un vehículo más. Por lo tanto, posiblemente un camión con volquete puede ser lo más apropiado. Porque por lo que estoy viendo ahí, en los detalles que se ven ahí abajo, parece que va a haber que transportar... Puede que sea asfalto caliente o algo así. No estoy muy seguro. Pero posiblemente uno de esos camiones con volquete sea lo más apropiado. Así que nada, gente. Eso vamos a dejarlo para el próximo episodio. Y nos compraremos entonces un nuevo vehículo. Y tendremos ya por fin acceso a una tarea ya de las gordas, de las especiales. Como es esta de aquí. En el que habría que construir. Parece ser que es construir... No me lo dice aquí. Pero parece ser que sería construir un puente. Así que, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle caña y compartidlo. Y dadle apoyo si queréis seguir viendo Construido Simulator por el canal. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.